Bueno, eso es más bien para derivar, para la deriva, para evitar deriva. Para evitar deriva. Para evitar deriva. No, no, eso no, ya está. El tema del puerto, ¿cuándo tendremos el diseño y el giratorio? El giratorio es el que realmente puede equilibrar para el puerto que nos garantice si decimos que hay una flota. Y en el puerto me imagino que habrá... Si decimos que hay 25 metros, pues 25, 25 metros. Y el peso del muerto, el mínimo para garantizar que esto se hunde. Que estamos hablando de 20 tonalidades. En principio no, pero si es nueva, si es nueva simplemente porque te vas a quitar los predes, pero ya no es la altura de todo eso, en principio menos. Con una base de centácteles no es suficiente. Y tirantes. Bueno, ¿por qué quieres poner el tirante? No, no, pues si la ponete con cuatro patas no hace falta poner de nada. Bueno, salvando la distancia nos tiene que quedar algo parecido. De repente que se lo había comentado. Yo estoy siguiendo ahora esas obras de ingeniería y estoy impresionado. Que creo que decimos de... Por lado de los dos edificios, ¿no? Sí, sí, están entre los dos edificios. Aprovechen los edificios como torres de suspensión. Está diseñado para que las corrientes de viento... Por las de suspensión. Increíble. Entonces, genera... ...